Estamos trabajando con el gobierno municipal, por supuesto con el gobierno del estado, porque requiere un trabajo conjunto atendiendo siempre la violencia de las víctimas. Por supuesto necesitamos los resultados de identificación genética que deben darse a conocer a los familiares y a las instituciones federales para poder corroborar sus resultados. Estuvimos viendo precisamente lo que se comprometió el Ayuntamiento de Jojutla para poder donar los espacios a las personas que sepultaron sobre lo que fue una fosa en donde están las famosas fosas de Jojutla, que son ilegales. Entonces ya se percató de que ya se están construyendo, son para varias familias que nos dieron esa oportunidad de poder trasladar ahí sus cuerpos y de tal forma que la Fiscalía haga su trabajo de investigación sobre esas fosas que tienen un problema y que sobre todo la Comisión de Búsqueda de Personas está exigiendo que se abran porque tiene muchos años que se dejaron de hacer porque precisamente había cuerpos en la parte de arriba. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que darle certeza a las familias que buscan a sus seres queridos de que realmente busquen y podamos ayudarles en esa búsqueda a que encuentren paz, que encuentren justicia y pues fue una acción que no fue la correcta por parte de administraciones pasadas y pues en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ayudarles pues para que tengan justicia, para que puedan buscar, para que puedan encontrar esas personas que desgraciadamente desaparecieron y que hoy están siendo buscadas por sus seres queridos, por sus familiares, por sus papás, por sus mamás, por sus esposas, por sus hijos y que al final pues encuentren una paz que yo creo que es lo mínimo que pueden tener después de una pérdida tan dolorosa.